Da a conocer el síndico municipal Bruno Díaz Solís, que se autorizó la modificación del presupuesto de gastos para poder pagar la deuda que vienen arrastrando de pasadas administraciones de un crédito fiscal del SAT por 49 millones de pesos. Dijo que se dio el primer pago por 38 millones 200 mil pesos, quedando 11 millones por saldar. Deuda que se arrastra desde el gobierno de Freddy Marrufo, pasando por Perra Tún y Pedro Joaquín, el cual se fue incrementando con los años. A través del SATCU que ahora ellos estuviesen a su cargo dicho crédito fiscal. Entonces ayer la sesión fue para modificar el presupuesto. Entonces nosotros tomamos recursos de la ajustes cuatrimestrales de las participaciones, sin recurrir a deuda, son recursos públicos que están ahí, los ajustamos y los direccionamos al capítulo 3000. ¿Para qué? Para tener ahí 36 millones de pesos más. Ya con ello nosotros, con una parte que tenemos en el capítulo 9 mil, vamos a hacer el pago hoy, hoy 30 de agosto, se está haciendo el pago de 38 millones 200 mil pesos. Se plantea cubrirlos dentro de estos tres meses que nos restan, que fue ahora sí que el convenio o el acuerdo que se hizo con el SATCU. ¿Por qué? Porque igual lo marca la ley. Se tiene que liquidar antes que transcurra este ejercicio fiscal del 2023. Si teníamos ahora sí que nuestras ropas eran holgadas, ahorita ya nos queda ajustada. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese dinero pues lo tuvimos, o sea, lo pudimos haber empleado tal vez en otro tipo de, bueno en inversión, no necesariamente en deuda, en inversión. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.